En el día de hoy estuvimos con algunos de los estudiantes que representaron a nuestra jurisdicción en la instancia nacional de este Parlamento Juvenil del Mercosur 2022. En esta oportunidad los chicos pudieron hacer un balance acerca de su participación en esta instancia y también todas aquellas instancias previas que atravesaron para poder alcanzar esta instancia nacional. Posteriormente pudieron hacer entrega de los documentos provinciales por el Parlamento Juvenil y también por el Parlamento de la Modalidad de Adultos donde se encuentra explícita la síntesis de las propuestas que surgieron a partir de los distintos debates en las distintas comisiones. En esta oportunidad hay algunos chicos, en total fueron 32 estudiantes que nos representaron en la instancia nacional. En esta oportunidad nos están acompañando algunos chicos de Caleta Olivia, de Jaramillo, de Puerto San Julián, Piedra Buena y también de Río Gallegos. Hay otros estudiantes que participaron de las localidades de Las Heras, Pico Truncado, Cañadón Seco y El Calafate y además Puerto Deseado que no nos están acompañando hoy, pero que sí estuvieron representando a nuestra provincia en esta instancia y también en otras. Más que nada agradecer a los chicos por participar, a los profes por acompañarlos y sobre todo también al Estado, a la Presidenta del Consejo Provincial de Educación y también a nuestra Gobernadora Alicia Kirchner por recibirnos y por sobre todas las cosas tener en cuenta las propuestas de los chicos y las chicas para generar políticas públicas en función de eso.